Espíritu Santo, ven, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Ángel, Custodio, estén en nuestra presencia en este momento, y muy especialmente a María, para que nos ayude ella, que guardaba todo en su corazón, que nos ayude a poder escuchar, escuchar, ¿no? Escuchar profundamente, ¿qué queremos escuchar? Escuchar a Dios, primero escuchar, nos estuvimos escuchando a nosotras, y ahora escuchar a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a cada una de nosotras en este momento de la codependencia, donde vimos los desvíos de la comunicación, del hablar con la lengua, los desvíos de la manipulación, y poder identificar la diferencia entre vértigo y éxtasis. Ese éxtasis se puede dar muy fuertemente cuando el Señor está. Cuando el Señor está en el medio de dos o más que están orando en su nombre. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nosotros podemos hoy ponernos a recordar cuando el Señor resucita y que María Magdalena fue cuando estaba oscuro todavía en la mañana temprano y vio que la piedra había sido removida. Evidentemente que Magdalena había tenido encuentros profundos con el Señor. Ella, cuando vio removida la piedra, fue corriendo a decirle a Simón Pedro que, y a otro de los discípulos, se han llevado del sepulcro del Señor. No sabemos dónde lo pusieron. Y los dos corrieron, ¿no? Los dos corrieron. Uno corrió más rápido que Pedro, el otro llegó primero, pero no entró. Vio los lienzos, pero no entró. Y Pedro entró. Y vio los lienzos allí. Los dos buscaban un encuentro con el Señor. Porque, claro, había muerto e intentaban verlo de nuevo, encontrarlo. Lo mismo que a nosotros nos pasa ahora. ¿Cómo nos encontramos con el resucitado? Pedro. Claro, Pedro vio el sudario. Vio los lienzos. Y el otro también. Cuando vieron eso, creyeron. de que se acordaron de que él iba a resucitar dentro de los muertos. Y se volvieron a la casa. Pero María estaba llorando afuera. Y ella vio a los ángeles. Ella estaba muy triste. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor. Y no sé dónde está, decía ella. Ella también estaba esperando el encuentro. Entonces Jesús, que estaba allí, pero no, que ella no se había dado cuenta, le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no lo veía resucitado. Hasta ese momento no lo veía, no se daba cuenta. ¿Cuántas veces nos pasará lo mismo? Ella pensaba que era el jardinero o alguien más. Pero cuando, cuando él le dijo María, cuando él la llamó por el nombre, si alguna vez se sienten llamadas por su nombre, generalmente, a veces lo repite dos veces. Cuando él llama, llama para una tarea por el nombre, es imposible resistirse. Creo que es muy difícil. Ella ahí se dio cuenta que era el maestro. Y quiso ir a abrazarlo o retenerlo, pero él no, no, dijo, me tengo que ir, se fue. ¿Qué fue ese encuentro? Fíjense que los dos hombres vieron concretamente algunos elementos y aceptaron que estaba resucitado. O sea, se encontraron con el resucitado del mismo modo. Se fueron, volvieron en paz. Ella necesitó alguna palabra, como somos nosotras. Y la mejor palabra que tuvo Jesús fue llamarla por el nombre, María. Y él allí, la estaba mirando, la estaba cerca. Ahí había encuentro de éxtasis. Obviamente que ella salió elevada con la certeza de la resurrección. Así nos pasa a nosotros. No lo vemos, pero él está. Pero ahí encuentro, ahora mismo, a través de su palabra, entre todas, él está. Y nos ha estado explicando que a veces hay relaciones donde todo fluye porque él está. Y nos quiere sanar nuestro mundo relacional. nos quiere sanar de la codependencia. Y nos está llamando por nuestro nombre. A cada una. Él quiere una experiencia de amor, de éxtasis, de generosidad, de respeto. Vamos a hacer silencio profundo. Primero, vamos a dejar que pasen todos los pensamientos mundanos. Luego, los pensamientos de lo que queremos, necesitamos. luego, los buenos pensamientos que tenemos para que sucedan cosas buenas a cada una de nosotras. Y le vamos a ir entregando a Jesús por su preciosísima sangre que limpie nuestra mente que limpie nuestra mente de todo lo que no sea suyo. que solo lo pensemos lo miramos a él. Lo miramos a él hacemos silencio con los ojos puestos en él. y en ese silencio tratamos de escuchar que nos dice si aparece un pensamiento humano lo corremos si dudamos si dudamos pedimos ayuda a Miguel y a María y esperamos que se repita algo que venga del Señor. y y y y y y y y y Gracias.